como estan mis coleccionistas en el video de hoy vamos a hacer el review de All Might de My Hero Academia no se vayan comenzamos bueno pues colegas camaradas aquí tenemos la pieza que vamos a hacer review el día de hoy viene siendo esta pieza de All Might de la marca me dice y llame Gucci Powered by RebelTech así es como luce la caja por enfrente tenemos aquí a la figura aquí al otro lado tenemos una foto de la figura aquí abajo viene con las letras de My Hero Academia y aquí con su nombre de All Might el serie número es 19 y por un costado tenemos aquí los poses con los que puedes poner a esta pieza aquí tenemos a All Might agarrándose la la frente que te dan un signo de paz y aquí con la cara ya más enojada y aquí con los hombros cruzados igual lo más viene con las letras de All Might viene con estas letras japonesas y abajo igual My Hero Academia por detrás tenemos más fotos de las piezas en las poses que puedes ponerlo este aquí te dice que viene un pose normal una pose donde esta sudando la pose donde esta enojado y la cara con el pose que esta sangrando y obviamente aquí viene con todas las letras japonesa y obviamente aquí viene con todas las letras japonesas no sabré que decirle que dice aquí por otro costado tenemos al mismo este la misma pieza tirando un punch de su poder por aquí arriba igual además tenemos las letras de la compañía que lo hace y la serie que es por debajo este tenemos una pieza más de una pieza tenemos una foto de All Might y pelear peleando con este con su estudiante y aquí igual letras japonesas vamos a abrir la pieza para ver con qué piezas vienes con qué articulaciones ya que también este McFarlane hace una pieza este hace piezas de la de esta serie de My Hero Academia estoy abriendo la pieza el arte que viene por adentro es All Might este tirando sus poderes está bien dibujada lo de adentro igual con otras japonesas japonesas perdón y aquí ya tenemos a la pieza con el empaquetado por el que viene aquí tenemos a la figura de All Might viene con cuatro cambios de caras este viene con un set de una dos tres cuatro cinco seis sets de manos y un pulgar el dedo arriba viene con extra pegs por si acaso se te llega a quebrar la figura o parte de las manos o pies tienes con que poder este quitarlas los ojos creo que son removibles la verdad que esta es mi primera pieza de esta marca de Revoltek y aquí tenemos a All Might por detrás así es así es así es como lo sería el empaquetado con las extrusiones aquí abajo y ahorita vamos a abrir las otras piezas o más bien chequear las otras piezas con las que viene toda esta otra viene por detrás del empaquetado viene con estas letras de Smash en diferentes fonts diferentes al tipo de letras aquí viene con sus poderes ya que se los puedes poner en los pies en las manos donde más vengas donde más bien te convenga aquí viene con un stand viene con la base de abajo y aquí viene el stand con la agarradera para poder hacer lo que haga sus poses de pelear de pelea de o simplemente nomás tenerlo parado para que no se te caiga entonces si nomás viene con estos stands y estos efectos esta pieza ahorita vamos a chequear las caras a ver como vienen esta es la primera cara que vamos a chequear viene siendo esta que tiene el pongo zoom en y tiene ese efecto de sangre ya que ha terminado su batalla así es como luce con sus cuernitos para la gente que no sepa al mate hoy está esta figura esta figura viene siendo de la de la anime que se llama este my hero academia esta anime hace apenas el año pasado que me di cuenta de 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 esta anime y la verdad que este si no lo han visto se los recomiendo el creador de esta de esta serie de de my hero academia este hizo a oma y lo hizo con la intención más bien se inspiró en este el héroe americano el superman y también este agarro inspiración de goku ya que el creador quiso ser un superhéroe que tuviera esa fortaleza como la que tiene superman ese que esa carisma y también se basó a la pieza de goku ya que cuando llega goku todos sus amigos toda la gente sabe que hay una puedes pues más bien descansar porque sabe que goku va 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 a terminar con el villano de ahí fue donde se basó el creador de este personaje para poder hacer este este personaje de hombre y así es como lo hace su cara sonriente si por un costado y por el otro aquí tenemos con una gotita de agua en el cachete y así está vamos a chequear las otras caras la tercera cara viene siendo esta la que está haciendo la cara de enojado así es como lo hace por un costado y así es como lo hace por el otro con estas piezas hay que tener cuidado ya que estos cobertos se pueden romper muy fácilmente viene con estos ojos removibles como pueden ver aquí está la base y viene con la herramienta que venís en este que este que lado para poder sacar los ojos y cambiarle a sus otros dos pares de ojos que vienen no está bien siendo la cara que la de la batalla y juntadas en nuestros poderes por eso tiene esa cara como de haciendo fuerza la verdad que antes que supiera de esta línea de robotech me iba a meter en la línea de de cómo se llama a la de macfarlane pero hasta que me di cuenta que existía esta pieza fue cuando mejor decidí irme de lleno a comprar figuras más articuladas más bien detalladas y más bien hechas ya que las de macfarlane el sistema que usan ellos para sus para sus escalas no concuerda con las que vienen las que hace SH figures las que hacen las que hacen las que hacen las que hacen otras compañías o siempre su escala de ellos estaba un poquito más grande que las las otras compañías o eso fue un motivo que no quise entrarle a esa de macfarlane y mejor decidí pagar un poquito más para saber que tengo una pieza muy bien hecha muy bien articulada y muy bien detallada ya que para como ustedes saben soy un fotógrafo sobre las piezas me gusta tomarle fotos me gusta que tengan esa articulación que puedes ponerles en pozo es este extravagantes vamos a chequear la pieza para ver cómo viene estoy mirando la pieza en detalle así es como viene este All Might así es como luce por enfrente viene con este cuerpo sculptoso lleno de músculos con articulación de los hombros dos de los hormunsas y por arriba la verdad no sé cuántos puntos de articulación viene este debemos requisito viene con bastantes las rodillas también lo primos que tienen lo más que tienes que tener cuidados con las figuras es que a tiempo de ponernos en poses tienes que tener en mente que de tantos artículos puntos de articulación que tienen este se pueden romper fácilmente si miras que no los trates de forzar a querer posicionar lo mejor primero si miras que los están muy muy stiff te recomiendo que mejor metas en agua caliente hacer el baño caliente para que así los joints y este y los pegs se blandezcan para tener más mucho más para no tener esa preocupación que se vayan romper pero obviamente tienes que tener cuidado porque aunque le hagas los baños de agua caliente todos modos tienen ese esa chance de que se puedan romper lo siguen mirando All Might así es tu único vestuario normal el que siempre sale en la serie es como lo saben sus pies las articulaciones están las rodillas en la bota en la punta de la bota aquí en esta otra en la pierna que baja el torso y creo que esta que está aquí si también esta tiene articulación y la otra pierna igual los mismos puntos de articulación que tiene la otra pierna por arriba la cara se le mueve a todos los lados esta pieza ya la tenía andaba buscando y cuando recién salió se hizo sold out y la reventa estaban en 200, 250 eso mejor me esperé hasta que BBTS la volvió a sacar y fue cuando aproveché y lo que pagué por ella creo que fue 90 dólares y la verdad no sé en cuánto salió la pieza cuando recién salió pero yo creo que va a ser por esos andares del precio y ya por detrás así es como lo hace su espalda tiene aquí su y si la verdad que esta pieza está muy 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 articulada la tenía ahí guardada casi por un mes hasta ese mes me llegó la pieza no la verdad que no tenía chance de hacer los reviews y los unboxings hasta el día de hoy este video este espero ponerlo mañana en la mañana para que así chequen ya chequeé muchos trate de buscar reviews de esta pieza de Rebel Tech o de My Hero Academia y la verdad que no no puede encontrar ninguna de de esta pieza de de All My o tampoco de Bakugou o de ningún otro este de ningún otro character de de esta serie ya por el costado así es como luce este creador de un de este All My fue preguntado cuando le preguntaron pues de que de que otra caricatura se basó este le preguntaron que quien ganaría ya que el contestó que pues Superman y Goku eran las bases principales para crear este este character creen que le tomó lado a su a su creación o a Superman ahí déjelos en los comentarios a ver que que opinan son la respuesta del creador de de esta figura ah dijo que por mucho ganaría Superman que Superman este trapearía el peso con con All My a pesar que es su creación de él pues él sabe pues que que Superman es Superman no 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 tiene comparación y este creo que de Goku no le preguntaron pero esa pregunta si fue hecha a por los gente que lo estaba entrevistando que quien ganaría entre su creación All My y Superman y él simplemente contestó que que el ganador sería este Superman y si la verdad que esta pieza me me gusta bastante lo único que estoy notando aquí que viene siendo sus piernas como que están muy muy abiertas me hubiera gustado que fuera una bota cerrada ya que si pueden como pueden notar aquí se abre completamente la la bota eso es cuestión nomás de de hallarle a las poses de cómo poder hacer lo que no se miren esas 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 abierturas grandes y así este poder poner pues posarla más que nada y ahí está este un unboxing rápido sencillo espero que les haya gustado la el review se vienen más reviews de de los otros characters de de My Hero Academia ya que tengo ahí a Bakugo a cómo se llama el otro muchacho la verdad que no recuerdo cómo se llama pero tengo dos piezas que hacerle review y espero los videos espero sacar otro video esta semana yo creo que como para el jueves es que me estoy atardando mucho con los videos de unboxings también voy a hacer un unboxing de las Tortugas Ninja este me vienen muchas piezas nuevas me vino Superman de Mafex eso también lo estoy parando en esta semana y también el próximo unboxing creo que va a ser me llegó esta pieza de este cape para el que compré esto voy a hacer un tipo tutorial para que más o menos ustedes si tienen un spawn para que ustedes puedan este si te tengan miedo romperle la capa con la que viene debe que viene de plástico o de hule más bien y poder ponerle una capa de esta de alambre bueno pues muchas gracias por mirar este video se les agradece la verdad recuerden de suscribirse ponerle like comentar se vale todo dedo arriba dedo abajo este les recomiendo o más bien les pido que compartan el video sus páginas de coleccionismo para que sigamos creciendo y sigamos poniendo más videos bueno pues recuerden dejar su comentario abajo gracias recuerden que ahí estamos a la orden cual es orden hasta la próxima chau